¿Qué es la renta variable? Y quizá un buen dato de desempleo podría provocar la rotura de niveles de resistencia en los principales indicadores americanos. Bueno, estamos barajando los niveles que tenemos que vigilar en el muy corto plazo. En el caso del SP500, la clave sigue estando, en cuanto a resistencia se refiere, en los 1.330 puntos. La superación de dicho nivel podría dar lugar a un nuevo tramo alcista, con siguiente objetivo en los 1.350, 1.370 puntos. Y en tanto, en cuanto no pierda el nivel de los 1.286 puntos, la estructura alcista permanece intacta. En el caso del Dow Jones, estamos muy cerquita también de niveles de resistencia importantes, como son los 12.400 puntos. Y de ahí que, de momento, la tendencia alcista en los tres principales indicadores sigue intacta en el corto plazo. Y no descartamos que vayamos mayores subidas, a pesar de los frentes que continúan abiertos y de la incertidumbre que sigue rodeando al mercado. Sí, bueno, AT&T es uno de los valores que más nos gusta, sobre todo desde el punto de vista de que cumple algunos de los requisitos que hemos comentado más de una ocasión. Es una buena diversificación geográfica, es una compañía sólida, con una buena rentabilidad por dividendo, que es superior al 6%, y eso hace que sea una de nuestras apuestas para este año, además un sector de las telecomunicaciones que nos sigue gustando. Y con respecto a esta operación corporativa que hemos visto hace tan solo unos días, pues creo que vamos a seguir viendo este tipo de operaciones, sobre todo porque las grandes empresas de Wall Street acumulan un exceso de caja importante, y ante la falta de alternativas, pues están invirtiendo, están diversificando dentro del sector. Estamos viendo como en las últimas sesiones, sin duda, está teniendo lugar una depreciación importante del yen, tanto con respecto al euro como con respecto al dólar. Los niveles que barajamos, creemos que en los próximos 6 meses el euro-yen podría llegar a niveles de 120-125 yenes por euro, y en el caso del dólar-yen podríamos ver niveles de 85-86. Es decir, somos bastante optimistas con respecto a la evolución tanto del euro como del dólar frente al yen, y es que hay que recordar que si echamos la mirada atrás, sobre todo en el último terremoto acontecido en Japón, importante en el año 95, el terremoto de Kobe, la primera reacción fue la repatriación de yenes, que creemos que ya podría haber pasado, y posteriormente, en ese periodo de recuperación, asistimos a una depreciación importante del yen, que es lo que podría estar por venir en estos momentos. Bueno, con respecto al gas natural, estamos observando como ya comentábamos a finales del año pasado, que dentro de las materias primas era la que más se había quedado rezagada, y por lo tanto tenía mayor potencial que otras, como por ejemplo el precio del crudo. Vemos como en el muy corto plazo, además, el precio del crudo está en niveles de resistencia importantes, desde el punto de vista técnico podría estar dejando formaciones de doble techo, y eso nos hace ser cautos, empezamos a reducir nuestra exposición al precio del crudo, y sobre todo a valores vinculados directamente con este precio del petróleo, y empezamos a aumentar nuestra exposición a valores, y dentro de la renta variable española, pues tenemos gas natural, que lo está haciendo muy bien en las últimas sesiones, y que además creemos que podría alcanzar niveles de 15 euros en los próximos meses. Bueno, sin duda, lo que parece que se puede hablar es que el mercado lo tiene más que descontado, y es que estamos observando como el diferencial día sí, día también, sigue ampliándose, con respecto a la deuda portuguesa, a la deuda alemana, y todo esto nos hace pensar que puede ser algo inminente. Sí que es cierto que vemos como hay empresas que han estado en situaciones, me refiero en cuanto a rating, muy parecido, un escalón por encima de los bonos basura, y de momento no se ha reestructurado, ni se ha hecho nada, pero bueno, a pesar de esto creo que el mercado descuenta que el rescate va a ser a muy corto plazo. Bueno, en este caso también creo que el mercado lo está descontando, estamos observando como al estar en un mundo globalizado, pues todos los países tienen deuda de los otros. Entonces, esto es lo que va a provocar las primeras reacciones bajistas, ya habríamos asistido a ellas, sobre todo en los últimos meses, como hemos visto que estos bancos han sido penalizados, aunque a pesar de esto hay que recordar que parece que la renta variable está dejando a un margen todos estos sucesos, tanto en Europa, como en Libia, como en Japón, y tiene ganas de subir, y es que parece que cuanto peor van las cosas, mayores son las probabilidades de que se aumenten estos planes cuantitativos, de que se inyecte más liquidez al mercado, y esto es lo que apoya a la renta variable. Bueno, uno de los que estamos siguiendo y que más nos gusta es société general. Creemos que es un valor que tiene potencial alcista, pero vamos a ver cómo suceden los acontecimientos, vamos a ver si en el momento de anunciarse ese hipotético rescate de Portugal se hubiese penalizado, pero creo que correcciones entre un 5 y un 10% deberían ser aprovechadas para tomar posiciones. Bueno, seguimos en la misma línea de las últimas semanas, es decir, que seguimos pensando que la subida que estamos viendo en el IPC es provocada principalmente por el aumento del precio de las materias primas, tanto agrícolas como energéticas. Todo esto lo que hace es aumentar el IPC, pero por los elementos más volátiles. Si nos fijamos en el subyacente, es decir, en el núcleo estructural de los precios, vemos como este impacto está siendo mínimo, tanto en Estados Unidos como en Europa. También es cierto que el BCE se diferencia de la Reserva Federal en que el BCE el principal cometido es el control de precios, y de ahí que se especule con esa subida de tipos. A pesar de esto, y desmarcándonos un poco de la opinión general, creemos que a lo mejor no va a ser en abril la subida de tipos, y tendremos que esperar hasta el mes de junio. Bueno, con respecto a IEG, es un valor que no nos termina de convencer mucho, sobre todo hay que recordar la evolución que habían tenido tanto los títulos de British Airways como los títulos de Iberia en los últimos meses antes de esa fusión, subidas importantes. Iberia hay que recordar que fue uno de los valores que mejor se comportó a lo largo del año pasado, y todo esto está provocando una excesiva sobrecompra en parte de los indicadores, tanto a corto como a medio plazo. Desde el punto de vista fundamental, no vemos que esté a ratios tan atractivos como lo estaba hace solo unos meses, y por lo tanto seríamos cautos y de momento nos abstendríamos de tomar posiciones en IAG.